Por esa forma rara de mirar y por esos besos que me hacen endiagar y por la manera extraña que tienes de amar Te llamo misteriosa Serán tus lindos ojos la razón, serán tus labios que me besan con amor Será tu risa que me pide compasión llamarte misteriosa No sé si puedo comprender por qué, ni sé por qué motivo la que así Mi corazón por esa forma rara de mirar y por esos besos que me hacen endiagar y por la manera extraña que tienes de amar Te llamo misteriosa No sé si puedo comprender por qué, ni sé por qué motivo late así Mi corazón por esa forma rara de mirar y por esos besos que me hacen endiagar y por la manera extraña que tienes de amar Te llamo misteriosa Mista, Mista, Mista ¡Gracias! 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 Y lo conocí solo ayer y yo no sé lo que hacer Son muy lindos, son bellitos de verdad No puedo vivir como un día Son bellitos de encontré atrás Son bellitos de encontré Son bellitos de encontré